Aquí murió un árbol y empezaron a crecer otras plantas que dieron otras flores y el agua se evaporó y se volvió a llenar con cada lluvia o con cada vez que yo abría el grifo para darle de beber al cuenco. Todo, todo está en permanente cambio y yo creo que yo no, pero yo, yo también soy proceso. Estas flores viven su proceso de trepar, de agraciarse con el sol y dar tanto color. Son procesos. Yo soy un proceso. Me resisto al cambio cuando me aferro a pertenecer al reino de la materia, pero yo no soy materia y quien escucha estas palabras tampoco. Cuando nos vayamos, la materia nos dirá Dios, le diremos adiós a la materia y seguiremos.